Temo decirle que no comparto sus puntos de vista. Hoy tenemos un nuevo modelo educativo que se construyó en consenso. Hoy tenemos nuevos planes y programas de estudio. Bueno, nosotros sabemos que usted, que su gobierno y su partido tienen muy claras sus prioridades. El problema es que esas prioridades no son las prioridades del resto de los mexicanos. Mientras que la gente exige una y otra vez inversión en educación, ustedes, solo en el 2016, invirtieron 824 millones de pesos para presumir los grandes logros de esta reforma educativa. Mientras que siete universidades públicas están en quiebra, requieren de ayuda. Usted gasta 34 millones de pesos en una lujosa oficina. Mire, el tiempo es muy corto. Yo tengo una serie de indicadores que señalan muy claramente que este dinero pudo haber servido para reducir la brecha en educación en muchos niños. Movimiento Ciudadano